Va Anculena, bienvenidos. Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto de veras poder nuevamente pues llegar hasta allá donde ustedes están en sus hogares y poder compartirles nuestra clase de hoy en el curso de Cultura e Idiomas Mayas. Es para mí de veras una bendición poder compartir un momento con ustedes a través de estos medios de comunicación. Pues espero que usted pues tenga ya el espacio suficiente para poder recibir la clase de hoy. Vamos a iniciar con un tema sobre los textos informativos. ¿Qué son los textos informativos? ¿En qué nos benefician los textos informativos? ¿Será que son útiles o no? Pues por supuesto que sí. Dice que el texto informativo es aquella producción de contenido que permite al lector obtener información sobre un acontecimiento actual o pasado o cualquier otro asunto o tema percibido en periódicos, enciclopedias, revistas y etcétera, etcétera. Existen muchos medios más por los cuales los textos informativos llegan a nuestras manos, llegan a nuestro medio. Un texto informativo por medio del cual hoy está muy de moda, como poder decir las noticias, los textos informativos de las noticias nos llegan a cada momento ahí en nuestro teléfono. Si nosotros tenemos pues ahí agregados a los de la prensa libre, emisoras unidas, de un modo o de otro, los textos informativos llegan a nuestro teléfono o a nuestra casa o a la comunidad, al lugar donde nosotros vivimos. Porque si bien ustedes salen, pues encontramos al señor del diario, ¿verdad? Y ahí compramos nosotros nuestro diario para poder leer. Entonces los textos informativos es la producción de contenidos que nos permite informarnos de lo que acontece y quizás no sólo de lo que acontece, sino que también de las historias, de lo que ha pasado y nosotros pues ni siquiera nos habíamos enterado, ¿verdad? Entonces los textos informativos son muy indispensables para nosotros y especialmente también para nuestro curso, ¿verdad? Entonces los textos informativos nos ayudan para que nosotros podamos entender mejor los contenidos, para que nosotros podamos entender mejor un segundo idioma, para que nosotros podamos comprender lo que la persona que hizo los escritos del idioma, pues podamos nosotros entenderlas. Muy bien, entonces les voy a leer un texto informativo en el idioma MAM. Muy bien, texto en idioma MAM. 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 ¡Suscríbete! Y en este texto informativo le vamos a dar una traducción y dice Mi gatito. Ya vino mi gatito. Me lo trajo mi mamá. Ya vino mi gatito. Me lo trajo mi mamá. Miau, 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 miau. Dice mi gatito. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Dice mi gatito. Es así entonces como nosotros podemos recibir los textos informativos. En este ejemplo pues nos está dando verdad una información que pues está contenta esta persona porque llegó su gatito verdad y que su mamá se lo llevó, se lo llevó a regalar o quizás lo compró o se había perdido. Pero en fin nos cuenta de la vida de un gatito. Es una información para nosotros. Entonces chicos nosotros pues así es como nosotros podemos darnos cuenta de los textos informativos que nos llegan y quizás también en otros idiomas también los textos informativos llegan a las personas. Aunque si nos damos cuenta las ya los idiomas de nuestro nuestro querido país, de nuestras culturas, pues se están perdiendo. Pero nosotros tenemos que seguir practicándolas para que algún día pues no decir no sé nada, no se me quedó, sino lo contrario, ¿verdad? Ir fomentando a cada día las prácticas del idioma mam. Chonte, gracias, les agradezco bastante porque pues me permitieron poderles dar una pequeña cápsula de la clase de hoy. Pues ya les he enviado las tareas, por favor, realizarlas y les deseo bendiciones en todas las actividades que ustedes realicen. Y realmente pues los aprecio bastante y ya saben cuentan conmigo cualquier duda que tengan estoy para servir.